Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis. En esta ocasión vamos a hablar sobre narrativas enfermeras de la guerra civil a nuestros días, la guerra civil americana, y contamos para ello hoy con una persona que creo que es la persona más preparada en nuestro país para hablarnos de estas cuestiones, la profesora Ana Choperena, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Navarra, en su Facultad de Enfermería, donde imparte dos asignaturas muy relacionadas con esta cuestión, narrativa e historia de la enfermería, y lleva muchos años dedicada a investigar sobre la manera en la que las enfermeras norteamericanas de la segunda mitad del siglo XX fueron transformando su labor desde el ámbito doméstico a un ámbito profesionalizado. Y cómo en ese trayecto tan apasionante que ha condicionado la manera de todos nosotros de entender lo que es la enfermería, pues las narraciones, los relatos autobiográficos tienen un papel muy importante. A mí me llena de orgullo y de honor que Ana haya aceptado estar con nosotros hoy, porque realmente tiene una de esas trayectorias intelectuales y académicas que a uno le hacen confiar todavía en la universidad. Lleva muchos años centrada en una misma línea, sin grandes alaracas a nivel de muchísimas publicaciones, sino pocas publicaciones, pero buenas y al grano. Y además eso, como les decía, pues apuntando en una misma dirección. Es diplomada en enfermería desde el año 2001, después es licenciada en humanidad desde el año 2008 y doctora en historia del 14, si no recuerdo mal las fechas, Ana. Y como les decía, además, pues de estas compañeras, de estos integrantes de nuestra universidad que está atentas a atender lazos de colaboración con otras personas y a mantenerse acogedoras a todo lo que desde el ámbito de las humanidades puede aportarse a nuestra construcción como personas que nos dedicamos al cuidado. Así que sin más voy a cederle la palabra. Ana, cuando quieras, sabes que tenemos más o menos una hora para escucharte y después contamos más o menos con el mismo tiempo para debatir contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Diego, por la presentación tan bonita que acabas de hacer de mí. Y nada, yo, bueno, pienso que no voy a hablar tanto como una hora. Voy a intentar hablar 40, 45 minutos porque, bueno, al final lo interesante es el diálogo que podamos entablar entre todos porque además veo que estamos un perfil de asistente muy variado, muy multidisciplinar y seguro que pueden salir cosas muy interesantes. Comentabas que, bueno, puedo hablar de este contexto concreto que es la profesionalización de la enfermería en el ámbito de la guerra civil americana. Es verdad que cuando decidí hacer mi tesis doctoral se nos plantearon distintas posibilidades. Aquí está como asistente el doctor Jaume Aurel que es, bueno, catedrático en historia medieval y mi director de tesis. Entonces, en distintas conversaciones con él se nos planteaban distintas posibilidades. Vimos que quizás la guerra civil americana era un contexto en el que podíamos llegar a encontrar atisbos o matices de profesionalización y ponerlos un poco encima de la mesa y presentar un contexto más novedoso que el que se ha estudiado habitualmente, como puede ser el contexto de Flores Nightingale, que también está ahí y es valiosísimo, o la aportación de todas las congregaciones religiosas, que también están ahí y también esas aportaciones son valiosísimas. Y quizás aquí en España no nos habíamos fijado tanto en la guerra concreta, en el conflicto bélico concreto de la guerra civil americana. Entonces, bueno, como he preparado una presentación sencilla para poder seguir, facilitar un poco que se siga el hilo de la sesión. Entonces, bueno, como... A ver si me deja pasar. ¿Veis la pantalla, verdad? Entonces, como objetivos de la sesión, pues me proponía abordar estos cuatro grandes bloques. En primer lugar, reflexionar un poco acerca de cómo la autobiografía... O sea, yo voy a hablar de narrativas escritas por enfermeras. De cómo las enfermeras en determinados momentos de la historia se han puesto a escribir y se han puesto a escribir sobre sus experiencias de cuidado. Y cómo esas autobiografías y esas narrativas pueden ser una herramienta para el conocimiento, en este caso concreto, de la historia de la enfermería. En segundo lugar, hablaré brevemente sobre distintos problemas teóricos que se han ido presentando en el ámbito de la escritura autobiográfica de mujeres. Sabemos que la enfermería es una profesión esencialmente femenina y esto, bueno, pues también ha supuesto un hándicap y una serie de condicionantes a la hora de producirse el desarrollo profesional de los cuidados. En tercer lugar, pasaré brevemente por enfocar algunas de las principales formas narrativas femeninas a partir del siglo XIX, que es el contexto de la guerra civil americana y ya centraré, me focalizaré en el análisis de trece autobiografías de enfermeras en ese contexto bélico concreto. En primer lugar, para reflexionar un poquito sobre el tema de la autobiografía o la escritura narrativa o la escritura referencial al servicio de la historia, me gustaría destacar la idea de que el relato de vida de una persona, o sea, las experiencias vitales de una persona, verdaderamente nos pueden proporcionar un acceso al conocimiento de la historia, lo cual puede resultar un poco paradójico porque se supone que la autobiografía, la narrativa personal, es algo esencialmente subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar demostrar que dentro de esa subjetividad podemos encontrar una objetividad histórica. A lo largo de la historia, bueno, pues distintos pensadores, distintos filósofos, algunos se han posicionado en favor de la autobiografía al servicio de la historia, otros no tanto, no me voy a detener en esto, pero si consideráis que es interesante en la discusión que abordemos este tema, lo podemos enfocar. Hay un planteamiento que hace el catedrático Aurel que dice que se está produciendo en los últimos años, en las últimas décadas, una notable revitalización del género autobiográfico y que esto responde a una manifestación del influjo del concepto de identidad. Dice, debido a su capacidad de reconstrucción del yo, ya que en el propio acto de escritura el autor rehace su vida a través del ejercicio retrospectivo de su pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, posicionamos a la autobiografía en un lugar privilegiado para conocer la historia de nuestra profesión porque en ese ejercicio de recapitulación de la experiencia vital de una persona, uno de alguna manera reposiciona su propia identidad, ¿no? Forjamos nuestra propia identidad, podemos llegar a forjar nuestra propia identidad en el proceso de escritura, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una pensadora que algunos conoceréis, Sidonie Smith, defiende que el acto autobiográfico conduce al narrador a identificarse con el lector, pues se muestra a través de los actos de identificación y de diferenciación, ¿no? Me parece interesante también ese espacio de encuentro que se produce entre el escritor que escribe su autobiografía y el lector que se aproxima a la lectura de ese relato, ¿no? Y ese encuentro autobiográfico que se produce y que facilita el reposicionamiento identitario de ambos, ¿no? O sea, un lector puede llegar a conocerse a sí mismo a través de la lectura de la autobiografía de otra persona, ¿no? Identificando similitudes, identificando diferencias, somos conscientes de cuestiones propias a través de esa lectura. Riker, por ejemplo, define el concepto de identidad narrativa, ¿no? Que sucede en este acto autobiográfico como el sujeto que aparece como lector y escritor de su propia vida. De este modo, el yo que se va configurando es fruto de una vida examinada, pues a través de los efectos catárticos que nos puede ofrecer ese tipo de narrativa, ese tipo de escritura. Con relación al tema de la autobiografía femenina, ¿no? Ya voy a hablar ahora de relatos personales, relatos referenciales, escritos por mujeres. Aquí, bueno, me gustaría destacar que, a diferencia de lo que ha sucedido con los relatos masculinos autobiográficos, no disponemos de un modelo general inspirador a gran escala, ¿no? Si hablamos de las grandes autobiografías masculinas, pues nos podemos remitir que, bueno, seguro que parte de los asistentes saben de esto mucho más que yo, ¿no? Pero, bueno, tengo la osadía de mencionar a estos autores, ¿no? Rousseau, Goethe, San Agustín, ¿no? Y cómo en esas autobiografías se prioriza la apertura a la intimidad, la retrospección, la recapitulación de sus experiencias vitales. O sea, ellos mismos como grandes protagonistas de la historia, de sus historias. ¿Qué sucede en el caso de las mujeres? Que en aquellas primeras autobiografías de mujeres, que de alguna manera, digo que no ha habido un modelo general inspirador, pero, bueno, han podido iluminar las autobiografías femeninas que han venido después. Esas primeras autobiografías no posicionan en un papel predominante o protagonista a sí mismas, no se posicionan a sí mismas, sino siempre remiten a la presencia de otro, ¿no? Pues en algunos casos, Dios, como el caso de la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, el protagonista de su historia es Dios y su relación con Dios. O en otros casos, ¿no? O sea, necesitan, por ejemplo, que la relación conyugal con su marido sea el foco conductor, el hilo conductor de la historia. Y no tanto ellas y todos esos planteamientos que vemos que se postulan como protagonistas de la historia en el caso de las autobiografías masculinas. Hay un artículo que, bueno, a mí me resultó como muy iluminador, muy clarificador, que se incluye en la recopilación que hace James Olney en 1980, Autobiography, Essays Theoretical and Critical, y que ahí incluye el ensayo de, bueno, una investigadora que se llama Mary Mason y que afirma, establece esto que estoy comentando ahora, esa diferencia en cuanto al tema de los grandes relatos autobiográficos masculinos y femeninos. Entonces, en este ensayo, la autora compara los relatos personales de San Agustín y Rousseau, con los que ella considera como los primeros, los pioneros, en este caso escritos por mujeres en inglés. Y menciona, por ejemplo, el relato escrito en 1656 por Margaret Cavendish, titulado True Relation of my Birth, Breeding and Life. Entonces, esta Mason afirma que mientras que en los primeros prevalece el ejercicio de la intimidad, lo que decía antes, la recapitulación final, el sentido cristiano de evaluación, en los ejemplos femeninos siempre se remite a la presencia o al protagonismo de otra conciencia. O sea, es como que si la mujer inicialmente hubiera necesitado la presencia de otro para poder justificar esa apertura a su intimidad, esa apertura pública a su intimidad. Entonces, bueno, es verdad que esto ha cambiado, afortunadamente, los distintos movimientos teóricos, la historia de las mujeres, los distintos movimientos feministas, las teorías críticas postmodernas, bueno, se está produciendo una revitalización del género autobiográfico femenino. Y de hecho, en este momento actual podemos decir que este género es un espacio privilegiado para la construcción, para la reflexión y para las distintas cuestiones que tienen relación o que afectan al tema de la identidad femenina. Y de una manera de adentrarse en el conocimiento de las distintas historias. Sí que es verdad que hay algunas críticas a las cuales yo respeto muchísimo, como Gilker Conway o Sidney Smith, que en alguno de sus ensayos abordan un problema, que es el problema del lenguaje, ¿no? Y en este contexto de la autobiografía de la autobiografía femenina. Entonces ellas defienden la existencia de un lenguaje convencional masculino que impide a las mujeres superar los límites y las condiciones impuestas a su sexo. Cuando termine, me encantaría conocer la opinión de los asistentes respecto de este tema, porque aquí entre los asistentes tenemos lingüistas, tenemos personas que saben muchísimo sobre este tema y me encantaría generar un poco de diálogo respecto de este tema, ¿no? Por ejemplo, Sidney Smith, en A Poesis of Women's Autobiography, corrobora esta idea que os acabo de comentar de Conway cuando afirma que el lenguaje de la autorrepresentación femenina se apoya en las distinciones que se establecen en torno a la dicotomía hombre-mujer. Por lo tanto, según ella, el concepto de autobiografía femenina resulta problemático. Entonces a mí es verdad que a mí me gustaría hacer una puntualización respecto de este tema, ¿no? Porque, claro, si afirmamos la existencia de un lenguaje convencional masculino, es decir, un lenguaje que impide la expresión genuinamente femenina, ¿no? O sea, la expresión del universo femenino, de la realidad femenina, estas autoras citadas se ascriben a ciertas líneas críticas del análisis del lenguaje como si fuera el lenguaje una especie de herramienta cristalizadora de ideologías sexistas o discriminatorias. Entonces a este respecto conviene recordar, ¿no? Pues por ejemplo, voces autorizadas sobre este tema como bosque que afirman que las lenguas por su propia naturaleza tienen la capacidad de hablar sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre cualquier cosa independientemente de que sea masculino o femenino. Entonces yo pienso, otra cosa bien distinta, o sea, y pienso que es lo que sucede es que la esfera concreta del léxico, ¿no? Del vocabulario imperante en la época puede ser, y creo que fue, se encontrara sujeta a ciertas tradiciones o modas discursivas en las que la mujer quedó excluida o tuvo poca voz. Es más, o sea, estoy de acuerdo con Smith cuando dice que la autobiografía ha funcionado como un agente diferenciador de expresión pública y que por lo tanto se hablaba para los hombres, especialmente antes del siglo XX, ¿no? Estamos siglo XIX. Pero claro, este es otro tema que afecta al léxico, ¿no? Afecta al contenido de la escritura autobiográfica en un contexto muy concreto, en este caso muy masculino, y no al instrumento crucial del lenguaje, ¿no? Que como decíamos antes, pues tiene la capacidad de transmitir cualquier idea. Bien, respecto de concretando, ¿no? Focalizando ya nuestra atención en la escritura de mujeres en el contexto de los Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, hay poca escritura autobiográfica de mujeres en este contexto. Es verdad que a partir de mediados del siglo XIX, la progresiva profesionalización de ciertas ocupaciones, principalmente todo lo relacionado con el ámbito de la educación, ¿no? Y un poquito más adelante la enfermería, como veremos, es verdad que proporcionó un nuevo escenario social en el que las mujeres comenzaron a examinar, a poder examinar sus propias vidas y poder transmitirlas públicamente a la sociedad. ¿Cuáles eran los temas que se abordaban en aquel contexto? Bueno, pues en general, hablaban de romances, hablaban, o sea, seguía existiendo esa diferenciación, esa separación entre la esfera privada, ¿no? A la cual se encontraba escrita la mujer y en la cual desarrollaba todas sus potencialidades, ¿no? El ámbito cotidiano, el ámbito del hogar, muy bien diferenciada del ámbito público, ¿no? Restringida a la vida social y a la vida del hombre, ¿no? Eso se mantenía. Entonces, es verdad que aunque comenzaron a escribir, seguían sin poder traspasar en muchas ocasiones los límites de su ámbito doméstico, ¿no? Por eso, los principales temas, como digo, pues eran los romances filantrópicos, el tema del servicio, ¿no? Por eso la enfermería es una profesión muy vinculada al tema del servicio. Los temas también relacionados con el ámbito religioso, la historia de la vocación personal. Por ejemplo, la reforma protestante propició un contexto en el que se favorecía que las mujeres contaran esas historias de conversión. Y de nuevo, ¿no? Es escribir, ¿no? Se mantiene ese escribir en función del otro, ¿no? Fuera este su marido, fuera Dios. Otro recurso que emplearon en alguna ocasión las mujeres para oficializar, ¿no? O dar a conocer sus relatos autobiográficos fue el proporcionar a sus escritos matices históricos. De este modo, ¿no? Pues, por ejemplo, escribían los dramas de la guerra, ¿no? Que es a lo que nos vamos a enfocar a continuación. Biografías, literatura de viajes, ¿no? Un género también muy interesante. Y todos estos temas, pues es verdad que conferían interés al público, ¿no? Y de alguna manera legitimaban a las mujeres que pudieran traspasar esas fronteras de su domesticidad, ¿no? Pero como decía, ese culto a la privacidad se mantenía, ¿no? ¿Cuáles eran las principales formas? Bueno, pues cultivaron las mujeres en este contexto los diarios de manera más prolífica que las autobiografías. Porque es verdad que el grado de implicación personal era menor. Muchas veces esos diarios circulaban en circuitos cerrados familiares, se basaban en lo cotidiano, sin grandes trascendencias, ¿no? Sin grandes temas trascendentales. Y en alguna ocasión, si la posición social de la mujer que escribía, ¿no? Que organizaba el intercambio de esas cartas era una posición favorecida, aventajada, pues podían llegar a publicarlas. Las confesiones, como decía antes, ¿no? Muy vinculadas a las religiosas, las narrativas espirituales, incluso narrativas de esclavitud, también, bueno, pues eran aceptadas socialmente. Por ejemplo, también llegaron a escribir en periódicos, llegaron a trabajar como novelistas, colaboraron en revistas. Bueno, pues se trataba de un tipo de lectura orientada a un público muy femenino, que en general, o sea, muy concreto, que en general era el femenino y que, bueno, generaba dinero, ¿no? Para las personas que poseían, ¿no? O que eran los dueños de esos periódicos y que, como he dicho antes, favorecían el acceso de este tipo de escritura en general a las mujeres que se encontraban o que pertenecían a contextos socialmente favorecidos. Entonces, partiendo de estas ideas sencillas que, bueno, pues que acabo de contar, ¿no? Y que recapitulo de una manera sencilla, es decir, la autobiografía al servicio del conocimiento de nuestra historia, la autobiografía femenina en un entorno progresivo de acceso de la mujer a la escritura pública, ¿no? En este contexto de los Estados Unidos del siglo XIX, con unos temas muy definidos. Y también en un ámbito, esto no lo he querido desarrollar porque he pensado, bueno, buena parte de la gente que asista a este seminario, buena parte serán enfermeras y tampoco quiero ser repetitiva, ¿no? Pero, o decir cosas que ya todos conocemos. Pero, bueno, por resumirlo de una manera muy sencillita, en un contexto en el que la enfermería todavía no gozaba del estatus de profesión. Era una actividad que se realizaba generalmente en el ámbito del hogar, desarrollada por las mujeres que cuidaban de sus congéneres. Sí que existían algunos hospicios, algunos hospitales a los que asistían a recibir asistencia sanitaria las personas que pertenecían a clases sociales más desafortunadas. Se empezó a contratar a algunas personas que administraban los cuidados de enfermería en esos contextos hospitalarios, pero que generalmente no tenían la formación adecuada, no tenían la capacidad para desarrollar esa labor, sino que tenían la necesidad de ganarse la vida de alguna manera y era una vía fácil para acceder al mercado laboral. Bueno, este era el contexto, ¿no? Es verdad que en paralelo tenemos la explosión en el contexto inglés de la emergencia de la figura de Flores Nightingale. En el contexto español también tenemos, no me voy a detener, pero ciertos inicios, atisbos, aportaciones hacia ese incipiente camino hacia la profesionalización, ¿no? Lo he dicho antes también, toda la aportación de las congregaciones religiosas. Entonces, bueno, partiendo de todo este contexto en el que nos encontramos, yo voy a intentar desgranar o analizar 13 autobiografías de enfermeras que colaboraron, prestaron sus cuidados como asistencia sanitaria en el contexto de la guerra civil americana y que fueron las que el profesor Aurel y yo encontramos en aquel momento. Es verdad que cuando hicimos la búsqueda nos aparecieron algún diario, nos apareció alguna memoria, pero quisimos focalizar nuestra atención en autobiografías, ¿no? Por entender de alguna manera esa itinerancia vital, ¿no? Ese paralelismo entre su itinerancia vital, su desarrollo vital, su desarrollo femenino y su desarrollo profesional, ¿no? Y esto, pues creemos, entendemos que puede quedar más recalcado o queda más evidente en el contexto de una autobiografía que en un intercambio epistolar, por ejemplo. Entonces, a la hora de plantear este análisis, ¿no? De estas 13 autobiografías de enfermeras, bueno, esto lo voy a estructurar como en cuatro grandes bloques o cuatro grandes temas que me parece interesante, ¿no? Y que de alguna manera son comunes, ¿no? En general son comunes en las 13 autobiografías y dan razón de un aire de familia, ¿no? De una especie de constelación autobiográfica en todas ellas. Entonces, en primer lugar, me parece interesante abordar o reflexionar un poco sobre el universo autobiográfico que rodeó a estas mujeres, ¿no? Que en ese contexto tan complicado, ¿no? Que acabamos de ver de separación de la esfera masculina y la femenina, la enfermería como algo carente de tintes profesionales, ¿no? Las dificultades de las mujeres de moverse en un contexto absolutamente masculino, bueno, pues porque se sentaron y se pusieron a escribir y a realizar esa apertura a la infinidad. Entonces, en primer lugar, en cuanto a los motivos, ¿no? De ponerse a escribir. A pesar de que no existe un patrón común a la hora de verter, bueno, pues esas pretensiones reales últimas, ¿no? Que les llevó a estas mujeres a poner por escrito sus experiencias vitales, es verdad que en todas ellas identificamos una conciencia común de misión, ¿no? O sea, todas ellas tuvieron una conciencia pragmática del género, utilizaron el género autobiográfico para distintos fines. Es verdad que esos fines no son comunes, pero todas ellas se adueñaron del género autobiográfico con pretensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos que más se repite en las memorias se vincula al deseo de proporcionar visibilidad a la labor de las mujeres en la guerra. Esto lo enfatizan algunas. Otras, en cambio, enfatizan el trabajo de las enfermeras, ¿no? La labor de las enfermeras, lo cual esto es muy novedoso en este contexto. Algunas también, en algunas de ellas se repite, por ejemplo, la insistencia de las prerrogativas familiares, es decir, la insistencia de sus familias a que contaran sus experiencias. Estos casos en las que las autoras trasladan de algún modo la responsabilidad de su escritura a otras personas, de algún modo puede reflejar ese interés por intentar transmitir y contar su vida, pero manteniendo esa distancia, ¿no? O esa distancia del pudor femenino, ¿no? Se trataba de un comportamiento, ¿no? De nuevo propio de una sociedad en que, bueno, pues en determinadas situaciones las mujeres, pues no era lícito que hablaran sobre sí mismas. Tenían que ser cautas a la hora de publicar sus relatos, ¿no? En un contexto en el que su propia reputación estaba en juego e incluso bajo sospecha. Eso respecto a los motivos. Después, hay algunas cuestiones de forma, ¿no? Que como pongo ahí, afectan al emisor, al receptor, elementos gráficos, tono, que de alguna manera también son comunes en todas ellas, ¿no? Y que dan razón de ese universo autobiográfico. En primer lugar, ¿no? Con el tema del emisor. Bueno, esto es una idea que no la he mencionado antes, pero una de las principales controversias que se ha dado en la historia del género autobiográfico, sí que lo he mencionado, pero de manera muy superficial, ¿no? Es como esa contraposición entre lo ficción y lo real, ¿no? El carácter ficticio de la escritura subjetiva y el carácter real, ¿no? De pretensión referencial que puede tener en un momento dado la escritura autobiográfica. Entonces, todo esto lo resolvió un autor que buena parte de vosotras conoceréis, Philippe Leyen, que estableció una cosa que se llama el pacto autobiográfico, ¿no? Entonces, para salvar este problema de la ficción y la realidad en el contexto de las autobiografías, el pacto consistiría en el compromiso que se establece entre el autor y el lector, en el que el primero se compromete a mantener la intención referencial, ¿no? Es un compromiso de verdad. Lo que yo estoy diciendo, lo que te estoy contando, esto es verdad, ¿no? Así, este autor, Philippe Leyen, salva esta aparente dicotomía. Entonces, ¿cómo lo hacen ellas? ¿Cómo salvan las autoras a ese afán de veracidad? Bueno, pues de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de alusiones paratextuales. Por ejemplo, en la portada, en la contraportada, en el título, a través de las dedicatorias, ¿no? Dedicatorias reales a personas reales. A través de las ilustraciones, perdón, ¿no? Fotografías reales. Otro elemento muy interesante es, por ejemplo, el refuerzo de la primera persona, ¿no? Siempre hablan en primera persona. Solo hay, en dos de las trece autobiografías, como digo, solo en dos, se utiliza la tercera persona en lugar de la primera persona, ¿no? Que es la de Busey y la de Alcott. Entonces, esto nos dio que pensar, ¿no? Sobre todo, bueno, después de esto, una de las autobiografías, que es la de Luisa May Alcott, que como bien sabréis, es la autora de la escritora, ¿no? La escritora de Mujercitas, bueno, pues fue enfermera en la Guerra Civil Americana. Entonces, decidimos hacer un especial análisis de esa autobiografía porque nos parecía particularmente interesante. Y entonces, en ese otro artículo, profundizamos en esta idea, ¿no? ¿Por qué utiliza esa tercera persona? ¿Por qué utiliza incluso un seudónimo, ¿no? El seudónimo es, se denomina a sí misma Tribulation Periwinkle, ¿no? Que además es como doblemente contradictorio porque Periwinkle en inglés es una flor, la flor vinca. Se denomina también la hierba doncella. Es una flor que además tiene unas cualidades en las que transmite dulzura, serenidad, justo todo lo contrario de Tribulation, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en este artículo, por ejemplo, me parece interesante detenerme un poquito, ¿no? La crítica habla de que Alcott estableció este ejercicio de hablar en tercera persona o utilizar un sinónimo para establecer una especie de manifestar sus represiones internas a través de esta especie. Bueno, esto son las cosas de la vida normal y corriente, así que no tenemos que darle más importancia de la cuenta. Muchas gracias, Ana. La naturalidad es estupenda. Va, esto de tener hijos en casa en este momento no es lo más entretenido. Seguimos cuando tú quieras. Sí, entonces, decía, ¿no? Que, o sea, la idea que quiero transmitir es que en este deseo de esconderse, ¿no? Que, como digo, plantean algunas de las autoras, muchas veces encuentro en la crítica, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, como afanes o deseos de encontrar motivos ocultos o cuestiones, ¿no? Pues, por ejemplo, que hablan sobre el carníval como un signo catártico de las represiones internas de las autoras, discursos disruptivos entre lo real y lo ficticio. Entonces, bueno, yo quizás, pues porque mi cabeza es más sencilla, para mí este juego de máscaras que establecen algunas autoras se trata de simplemente dar o utilizar, ¿no? Como decía antes, el género autobiográfico para transmitir cuestiones que a ellas mismas les interesaban en ese momento, ¿no? En el caso de Alcott, por ejemplo, una mujer soltera, ¿no? Que se deja, abandona su contexto familiar porque necesita dinero, además, o sea, un contexto en el que su padre, Bronson Alcott, bueno, pues había invertido el dinero familiar en unas cuestiones que no fueron efectivas, entonces la familia necesita dinero, ella, una chica jovencita soltera, abandona ese contexto y se va a un mundo absolutamente masculino a cuidar de los demás. Entonces, yo encuentro mucho más interés en ese afán de transmitir esto a la sociedad de una manera no grotesca, ¿no? sino respetable, ¿no? Encuentro más sentido en esto, es decir, utilizar los toques de humor, utilizar el juego de máscaras para verdaderamente conseguir su objetivo, que era hablar de la enfermería, ¿no? En un contexto de hombres y mujeres que cuidan a hombres en un contexto complejo, mucho más, le encuentro mucho más sentido a esto que todo lo que tiene que ver, bueno, pues con otras posturas, como digo, de discursos disruptivos o conflictos internos. Bien, otro elemento interesante que me parece que puede ser, es el tema del receptor, ¿no? Como muchas de ellas focalizan, como decía antes también, su escritura en el tú, o sea, el lector, en buena parte de las autobiografías, es mucho más protagonista de estas historias que la propia autora, ¿no? Eso es muy significativo. De alguna manera es que buscan esa aprobación social, ¿no? Buscan la aprobación social, mucho más que ponerse en orden con uno mismo, que es lo típico de la autobiografía y principalmente de la autobiografía masculina. Entonces, en este anhelo por generar un espacio de encuentro por parte de las autoras con los lectores, queda de manifiesto incluso en el momento en el que interpelan directamente a la audiencia, ¿no? Trabajar ese espacio de encuentro, ese espacio autobiográfico que mencionaba antes. Entonces, como decía, resulta enormemente llamativo que en siete de las autobiografías analizadas las enfermeras se refieren explícitamente a sus lectores, ¿no? Y como digo, pues esto es porque estas autobiografías tienen su sentido y su origen en la audiencia. Otro elemento que de alguna manera contribuye, ¿no? O que es común con relación a estas cuestiones de forma y que dan razón de ese universo autobiográfico común es el empleo de elementos gráficos y otros documentos testimoniales. Por ejemplo, el uso de fotografías, grabados, dibujos, todo eso está encaminado a dotar de esa veracidad, ¿no? Ese pacto autobiográfico, dotar de veracidad a sus relatos, así como a verificar y manifestar de una manera más notable los episodios narrados. También es verdad que coincide que las autoras que emplearon con mayor profusión dicho recurso participaron en la guerra por motivos patrióticos. De ahí que la mayor parte de las imágenes, claro, no buscan reproducir aspectos de sus vidas privadas, ¿no? Sino que son escenas en general que buscan dar testimonio del heroísmo, de los soldados del heroísmo en el contexto de la guerra e incluso del heroísmo, pero de ellas mismas como enfermeras, no a nivel personal. El tono también es interesante, ¿no? Llama la atención el tono distinto que se establece según el distanciamiento temporal. Es decir, las autobiografías que guardan, ¿no? O sea, las enfermeras que escribieron sus autobiografías nada más terminar la guerra presentan un tono mucho más beligerante que las autobiografías que fueron escritas años después de la guerra, pues con el tono sosegado que ya proporciona la perspectiva histórica. La culminación, bueno, los tramos finales, ¿no? Cómo finalizan sus autobiografías también son interesantes, ¿no? Son conclusiones altamente reflexivas con alusiones directas a los cuidados de enfermería, ¿no? Que esto es lo que a mí me interesa, cómo hablan de la enfermería, ¿no? Y cómo recopilan el conjunto de sus acciones, de sus actividades como enfermeras en ese balance final que pretenden transmitir al lector. La retórica y las figuras literarias es verdad que aquí, en este sentido, es dispar, ¿no? Esto es distinto. O sea, es dispar, es muy personal. Claro, hay algunas de ellas que habían recibido formación, o sea, que pertenecían a familias sociales acomodadas y que habían tenido acceso a la educación. Otras de ellas nunca habían tenido acceso a la formación, ¿no? Ni siquiera de enfermería. Y por tanto, eso se nota también en su modo de escribir. Solo dos de ellas habían recibido aprendizaje como enfermeros, que son Alcott y Livermore. Y el resto, como digo, su acceso a la enfermería fue más bien circunstancial, ¿no? Abrupto. Entonces, el empleo de la retórica y de las figuras literarias en los relatos, es verdad, en alguna de ellas nos posibilita como sentirnos uno más en el campo de batalla. O sea, lo hacen muy bien, en mi opinión, escriben muy bien, ¿no? En este ejercicio literario, claro, que responde, como decía antes, a intentar hacer partícipe al lector de lo que están narrando, ¿no? Y en algunas de ellas también se puede destacar la belleza, ¿no? La belleza en su escritura, sobre todo cuando describen elementos paisajísticos, ¿no? Cuando describen la belleza del paisaje en un contexto tan terrible como puede ser el de la guerra. Otro elemento que me parece interesante, el segundo elemento a considerar, es sus vidas, ¿no? Cómo son sus vidas autobiografiadas, es decir, la interacción entre la vida y la narración de su vida. Entonces, como decía antes, ¿no? La mayor parte pertenecían a una situación económica, pues, favorecedora que les permitió... La mayor parte de ellas estaban casadas, entonces todo esto les dio un contexto que les permitió acceder a colaborar en las labores de la guerra. El tema del acceso a la educación, del mismo modo, ¿no? La mayor parte, he dicho, estaban casadas. Y esto, claro, todo esto pudo haber hecho o propiciado el hecho de disminuir las sospechas a la hora de incorporarse, como decía antes, a un contexto marcadamente masculino. De todas ellas eran de raza blanca, menos una, que era de raza negra, y que además su autobiografía destaca por el afán o sus motivos raciales a la hora de recopilar todas sus experiencias como enfermera en el contexto de la guerra. Con respecto a los motivos de participación en la guerra, hay distintos motivos, ¿no? Pero en general, el motivo que más se repite es el... Bueno, son dos grandes grupos. Por una parte, los motivos patrióticos, ¿no? Pues, impeladas por sus maridos o por el llamamiento de Lincoln o ese amor a la patria y de defender las cuestiones identitarias patrióticas. Y luego también hay un buen grupo que defiende motivos vocacionales vinculados al servicio, al servicio y al cuidado, ¿no? Y al compromiso para, de alguna manera, responder a esas necesidades sanitarias urgentes que se estaban manifestando en aquel momento. Otro tercer elemento que me parece interesante atender es el tema de la condición femenina, ¿no? Abordar los rasgos que dan razón de su condición femenina. En primer lugar, bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones políticas sociales y raciales, ¿no? Y que están muy vinculadas a lo femenino. Entonces, frente a lo que nos encontramos en aquel momento, que vinculaba de una manera muy intensa el tema de los cuidados como algo limitante, ¿no? En la historia oficial, o sea, en las fuentes secundarias, sí que es verdad que el tema de la domesticidad, ¿no? El tema de la separación de esferas siempre, en general, se ha visto como algo negativo ilimitante, ¿no? Y en este sentido, esto no nos lo hemos encontrado en las autobiografías. O sea, en las autobiografías nos hemos encontrado orgullo de su labor doméstica, orgullo de sus potencialidades a la hora de administrar el cuidado a sus familiares y ahora en el contexto de la guerra. Eso sí, también nos hemos encontrado deseos de ampliar ese espacio doméstico. deseos de ampliar y extender los límites de su domesticidad, ¿no? Pero no tanto el rechazo o el menosprecio de su vida pasada en el ámbito de lo cotidiano. Con el tema de la dimensión religiosa, de nuevo, ¿no? Se encuentra muy presente y muy al servicio de su dimensión social, ¿no? Las cuestiones religiosas, las cuestiones de fe y, de hecho, las enfermeras, de algún modo, se posicionan en una posición intermedia entre el deber vocacional y la búsqueda de esa legitimidad pública que hablaba antes. Como mencionábamos, ¿no? Anteriormente, cuidar por amor, ¿no? Cuidar a la familia correspondía a la materialización de la identidad femenina. En cambio, cuidar por dinero, pues no estaba visto, ¿no? Incluso se vinculaba a ciertas cuestiones de servidumbre. Entonces, como digo, ellas hacen este ejercicio autobiográfico y retrospectivo para, de alguna manera, posicionarse como abanderadas también de lo doméstico. Y luego sí que resulta significativo que, a pesar de ese afán vocacional, a pesar de ese afán misionero, las autoras no reivindicasen o no hay mucho protagonismo de las enfermeras religiosas, enfermeras católicas protestantes que estaban colaborando en ambos frentes y que también tenían su protagonismo y de las cuales las autoras de nuestras autobiografías no mencionan demasiado. Puede ser que aquellos prejuicios iniciales que se tuvo en este contexto a mediados del siglo XIX hacia los católicos en territorios norteamericanos, pues pudieran condicionar esa situación asistencial, bueno, de una cierta competencia quizás hacia ellas o reparo, pero bueno, es verdad que en sus autobiografías no hablan demasiado de ellas, de las religiosas. Y finalmente, el universo femenino al amparo de la domesticidad. Bueno, esto lo he ido diciendo, ¿no? Cómo se esfuerzan por ensalzar la figura de la mujer y la figura de la enfermera, pero realizando su labor de cuidados desde su propia cotidianidad. A mí eso es lo que me parece interesante, el que no rechazan eso, sino que proponen construir sobre eso. Las autobiografías reflejan que la domesticidad no constituía un ideal aceptado con resignación, sino una realidad querida, asumida, en el que las autoras se sentían cómodas. El objetivo de utilizar el contexto de la guerra para romper esos lazos de domesticidad, yo no lo he encontrado en las lecturas. Esto lo he encontrado en fuentes secundarias, pero no en las lecturas. Como digo, lo que he encontrado ha sido ese afán por ampliar sus esferas de actuación. Y ya por último lugar, me gustaría destacar las características que hemos encontrado en las autobiografías, características vinculadas al cuidado y a las labores de enfermería, compatibles con un incipiente proceso de profesionalización. Entonces, claro, en el contexto hospitalario, la institucionalización de los cuidados proporcionó un ámbito concreto de actuación. O sea, ya tenían un lugar, un lugar decente para poder desarrollar sus labores de cuidado, no como sucedía antes de la guerra. Entonces, de ese proceso de institucionalización, además, surgió otro proceso consecutivo que fue el de la especialización. Algunas de ellas comenzaron a especializarse en labores muy concretas, como por ejemplo la gestión de las dietas, las labores de gestión, las enfermeras supervisoras. Y la especialización supuso la experticia, la experiencia notable en algunos ámbitos y esa capacidad para poder integrar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico. Y como digo, focalizarse en aspectos específicos de la realidad enfermera. Fueron surgiendo también campos de actuación novedosos, ¿no? Como por ejemplo, o sea, un ejemplo que se repite bastante es el tema de la supervisión de las dietas, ¿no? Y el papel protagonista que fueron asumiendo ellas en estas cuestiones. Sí que es verdad que con el tema de las pagas, ¿no? Con el tema de cobrar por el trabajo, muchas de ellas, por mantener esa postura vocacional o esa postura de entrega, de servicio, muchas de ellas renunciaron a recibir dinero por su trabajo. Y esto se ve, ¿no? A lo largo de sus escritos, ¿no? Como la condición de voluntarias, claro, les permitía unos mayores márgenes de actuación, de impacto social y de poder hablar más claro, ¿no? Sobre las cosas que les interesaban hablar. Otro de los elementos que contribuyó al desarrollo profesional de los cuidados en este contexto fue la organización de la ayuda a través de los grupos organizados, ¿no? De los grupos sanitarios y el protagonismo y la participación de las enfermeras en esos grupos, ¿no? Como herramienta para el desarrollo de esos vínculos ya profesionales. Una de las principales asociaciones, la United States Sanitary Commission, pues fue un elemento para el cambio, ¿no? Para empezar a organizar cursillos de formación para las enfermeras, canalizaron la labor, organizaron la asistencia, distribuyeron enfermeras por los distintos hospitales del país, surgieron en ese contexto también grandes líderes, ¿no? Algunas muy conocidas en el ámbito de la historia de la enfermería, como por ejemplo Dorotea Linde Vix, ¿no? Que está considerada, bueno, aparte de su contribución al cuidado en el ámbito de la guerra, como una de las pioneras en cuanto al tema de la enfermería de salud mental. Entonces, bueno, todas estas asociaciones, he nombrado la más conocida, pero hay bastantes más, como digo, de alguna manera también favorecieron ese camino hacia la profesionalización. Otro aspecto que me parece interesante, ¿no? Y que me gusta destacar es el tema de la relación con el paciente, ¿no? Cómo establecían ellas mismas su relación con los pacientes, cómo era el triunvirato que se establecía entre el médico, la enfermera y el paciente y que de alguna manera se puede establecer en paralelo, ¿no? Esto que se narra en las autobiografías y el modo de entender que tenemos hoy en día la enfermería, ¿no? Como muy focalizada en la relación enfermera-paciente. Nosotros en la Universidad de Navarra estamos, alguno de vosotros lo conoceis, estamos trabajando un modelo de enfermería que posiciona a la relación enfermera-paciente como el foco central de la disciplina, ¿no? Con una serie de atributos, con una serie de características, ¿no? Y entonces me parece interesante que también en buena parte de las autobiografías la relación con el paciente es un elemento esencial, ¿no? Crucial y sobre el cual pivotan otras cuestiones. Y dentro de esta relación una cuestión que me parece interesante resaltar es el tema de la maternidad, ¿no? El tema de cómo canalizaron esas competencias femeninas, esas capacidades femeninas hacia el ámbito de la maternidad, ¿no? Cómo se estableció una especie de maternidad con los soldados espiritual, que sirvió para trasladar ese anhelo de hogar que manifestaban los soldados pues a ese ámbito terrible del horror de la guerra. Entonces estableció una especie de analogía familiar en la que los pacientes asumieron muchas veces, ¿no? Y esto se ve en los relatos, el rol de hijos. Entonces a partir de ahí, bueno, las enfermeras se sentían muy cómodas en esta situación. Entonces se adueñaron de estas circunstancias y supieron confrontar y cuestionar esa autoridad médica, ¿no? Que esta idea no la voy a desarrollar aquí por el tema del tiempo, pero bueno, esas jerarquías médicas, esos posicionamientos que en algún momento también impidieron en este contexto el desarrollo profesional de los cuidados de enfermería, ¿no? Pero gracias a esto también fueron capaces, lograron ocupar un puesto de preferencia en el cuidado del paciente a pesar de esa supuesta inferioridad jerárquica a la que estaban sometidas en muchas ocasiones. Y ya por último, con relación a este cuarto elemento, ¿no? De esas características o esos elementos que nos pueden llevar a intuir un incipiente proceso de profesionalización, me gustaría destacar cómo las narrativas, cómo las reflexiones de estas enfermeras conducen, reflejan un modo común de entender la asistencia a los heridos, ¿no? Partiendo del ámbito doméstico, muchas veces fundamentado en anhelos vocacionales, pero con mucho deseo de conducir hacia la sistematización, hacia la organización, hacia dotar de calidad, a las actividades que venían realizando, en definitiva proporcionar esos tintes profesionales, ¿no? Hacia esas actividades y a esos cuidados de enfermería o intervenciones que estaban desarrollando, ¿no? Entonces, de algún modo estas autobiografías se configuran como mediadoras en la construcción de esa emergente identidad femenina. Tanto la enfermera que escribió su autobiografía, como yo como lectora, cuando me aproximo a la lectura de esta autobiografía, en ese espacio de encuentro común, de algún modo florece esa identidad enfermera, ¿no? De lo que es esta cuestión de la que hablaba antes. Como digo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las autoras como desde el punto de vista del propio lector. Entonces, ya para finalizar, bueno, con alguna conclusión sencilla, ¿no? De todas las ideas que he ido comentando que han ido saliendo, ¿no? Considero que algunas de las características más relevantes que han atribuido los críticos a la escritura autobiográfica pueden colaborar en la comprensión de un grupo de relatos femeninos, ¿no? Estas trece autobiografías que nacieron fruto de unas circunstancias muy concretas, ¿no? Que son las que acabo de esbozar. Dentro de esas circunstancias, en buena parte desfavorecedoras, el poder expresivo del relato femenino, ¿no? Que en ocasiones se manifestaba a través de la referencia a una entidad superior capaz de hacer trascender sus propios anhelos, la recuperación de los elementos dispersos de su vida, ¿no? Esa ficción autobiográfica entendida al servicio de su verdad personal, ¿no? Y manifestada a través de distintos recursos, los recursos que he enumerado anteriormente, o la incapacidad para poder comprender esos relatos al margen de los condicionantes históricos, bueno, pues pienso que son características que dan razón y evidencian el significado y el valor, ¿no? De esta forma de escribir en este contexto, como decía, pues dificultoso. Entonces, partiendo de todo ello, resulta significativa de nuevo, bueno, pues la cierta escasez, ¿no? No solo de manifestaciones autobiográficas femeninas, hasta bien entrado el siglo, mediados del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Salvo las excepciones que he comentado anteriormente, sino también de su crítica. Pero bueno, a pesar de las dificultades, la propia naturaleza de una forma de escritura fundamentada en la revelación de ese mundo personal femenino, ha motivado que los caminos por los que descubrieran las vidas de las mujeres y la propia evolución de su escritura personal fueran aproximándose, ¿no? Como decía, ciertas temáticas concretas como las profesionales, el acceso de las mujeres al ámbito de la educación, ¿no? Pues propiciaron el que hayan florecido algunas autobiografías como estas, ¿no? Y también el acceso a la ciudadanía, ¿no? La capacidad de la mujer de trascender, como decíamos antes, esos límites de su domesticidad y ampliar su esfera social. Entonces, partiendo de todo esto, sí que podemos hablar, bueno, pues de una constelación de autobiografías, ¿no? Como decía antes, de un cierto aire de familia que reúnen estas autobiografías y que queda de manifiesto después de plantear el análisis. El producto de este estudio, ¿no? De estos rasgos comunes conduce a un subgénero incipiente, que es nosotros en su momento a este subgénero lo denominamos memorias de guerra, basándonos en un autor, Berno, bueno, pues que plantea este género, además, predominantemente femenino, y que cuyos elementos o cuyas características coincidían muy bien con las características que nosotros nos habíamos encontrado en nuestros relatos autobiográficos. Otras autoras, las anglosajonas, y que yo esto lo he utilizado en alguna de las publicaciones, hablan también de triunfal narratives, ¿no? Elementos autobiográficos dispersos en el contexto de una narrativa personal, pero con afanes triunfales, ¿no? ¿Qué significa afanes triunfales? Pues un cierto afán de embellecer a través de su escritura los horrores de la guerra. Bien, también quiero resaltar que resulta llamativo, lo he hablado antes, el insistente afán de las autoras por justificar esa apertura a su intimidad, ¿no? Parece que en ellas pesaba más las repercusiones sociales que pudiera tener sus textos que la propia indagación personal, ¿no? Que posibilita la escritura referencial. Y como he dicho también, compartieron una conciencia pragmática del ejercicio autobiográfico. Estimo que la metodología histórica se aproxima progresivamente al resto de herramientas consideradas como propias o habituales en la investigación en enfermería, ¿no? Esto es así, y esto ya es un hecho. Lo que pasa que es verdad que no en todas las universidades o no todos los contextos esto está tan claro, ¿no? Yo, pues por los congresos a los que asisto o por las conferencias o los encuentros científicos que se van organizando, percibo que el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de la historia de la enfermería, ejerce un papel, bueno, pues más trascendental en unas universidades que en otras. Bueno, yo estoy ahí en la Universidad de Navarra intentando que el estudio de la historia de nuestra profesión también sea otro elemento esencial y crucial, ¿no? No solo para la configuración de la identidad en enfermería, que es lo que me comentaba antes, sino también para la propia conformación disciplinar, ¿no? La enfermería como una disciplina en construcción, distintos modelos de enfermería, distintas teorías, una cierta falta de consenso, ¿no? Acerca de dónde posicionamos el foco central de nuestra disciplina y que muchas veces la propia historia, ¿no? La herramienta histórica nos puede ayudar a aclararnos, ¿no? Con buena parte de las cuestiones que suceden en el presente, ¿no? Aquí lo digo, digo, partiendo de esa gran complejidad de una disciplina cuyo objeto de estudio es lo específicamente humano, la relación enfermera-paciente como foco central de la disciplina, la memoria personal-narrativa sobreviene como una herramienta esencial para todos los ámbitos implicados en este mundo disciplinar, ¿no? Desde este enfoque, claro, yo pienso también en la formación de nuevas enfermeras, ¿no? En el contexto de la universidad formamos a estudiantes, formamos a nuevos profesionales y que de alguna manera todo esto contribuye también a rescatar nombres, nombres y apellidos olvidados, enfermeras modelo, enfermeras ejemplares, bueno, pues cuyas vidas pueden ser un revulsivo importante, ¿no? Y en algunos casos, bueno, para mí, no sé para otros, pero para mí, pues fascinante, ¿no? El conocer esas vidas, ¿no? Y esas vidas tan ricas y tan interesantes, ¿no? Y como esa identificación que podemos llegar a encontrar, ¿no? Una como enfermera o cualquier lector que se aproxima a la lectura de una autobiografía en el ámbito profesional puede llegar a identificarse, ¿no? Con eso que encuentra en esa lectura, ¿no? Y lo cual, a su vez, puede redundar en un mayor compromiso con el ejercicio de su propia profesión, ¿no? Esta es una idea que también, bueno, pues a mí me parece interesante en este contexto del ámbito universitario. Y nada más, bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Ya siento la interrupción de antes y, bueno, espero haberme hecho entender. Muchas gracias, Ana. Desde luego, ha sido un placer escucharte. Y ahora tenemos la ocasión de dialogar contigo. Ahora todos los que queráis intervenir, ya sabéis que tenéis una pequeña herramienta en la parte de reacciones, abajo de la pantalla, con el levantar la mano. También se puede levantar así. O incluso se puede activar el micro e intervenir directamente. Yo, por supuesto, Ana, tengo muchas cosas que comentarte y preguntarte, pero vamos a esperar a ver si se anima alguien, si alguien quiere levantar la mano y no me dejan a mí la tarea de abrir el debate. Y no te preocupes lo más mínimo por esas interrupciones porque creo que hay pocas cosas más enfermeras que aprender a trabajar con varias cosas a la vez, atender varias cosas al tiempo. Diego, ¿tú quieres hablar? Hombre, yo creo que me toca. Venga. No. Bueno, yo lo primero que quiero decir es felicitar a Ana por la disertación que nos ha dado. El género autobiográfico es utilizado mucho en historia, pero evidentemente, como ella bien ha dicho, en enfermería, pues no está muy bien utilizado y a mí me parece un elemento y una línea de investigación fantástica, no solamente para enfermeras, en el caso suyo, para enfermeras americanas, pero que es un vacío historiográfico que hay también en España. En España hemos tenido en los últimos 40 o 50 años una serie de hechos que está una línea por explorar. Coincido con ella, como no podría ser de otra forma en todo lo que ha dicho y sobre todo las últimas palabras. Y bueno, también le tengo que decir que menos mal que tenemos hijos pequeños que nos interrumpen. Que eso no es malo, Ana, no te preocupes. Eso es lo normal que tienen que hacer los niños con esa edad. Y bueno, pues felicitarte por el trabajo tan fantástico que has hecho, por abrir una línea de investigación que me parece muy, muy oportuna en enfermería y para la historia de la enfermería. Y coincido contigo plenamente en que somos los enfermeros y sobre todo los enfermeros docentes los que tenemos que luchar porque esa pata de la de la formación enfermera no decaiga, sino todo lo contrario, que esté en auge, aunque tengamos en la mayor parte de las facultades de enfermería que son asignaturas en las que no se les ve el valor que tienen para la formación de la enfermería. Y como soy también enfermero e historiador y doy la misma asignatura que tú, historia y fundamentos de enfermería, pues me siento muy reflejado en tus palabras. Y por supuesto no me queda nada más que aplaudirte por por lo que has hecho y por lo que has dicho y por por la conferencia que nos has dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy bien, profesor Aurel, puede puede activar el micrófono, por favor. Ahora, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, es verdad, yo soy el director de la tesis de Ana, pero hablando ahora, Ana, se me ha venido a la cabeza un tema que me gustaría poner sobre la mesa por si es interesante debatir o no, porque yo soy historiador no propiamente de la enfermería, pero bueno, creo que puedo aportar algo también, ¿no? Entonces, Ana, cuando hablabas del, bueno, de alguna forma del inicio de la enfermería en la guerra de la ciudad americana o profesionalización, al menos para los que no somos estrictamente especialistas en la historia de la enfermería, siempre nos viene a la cabeza la transferencia que hubo de haber en ese momento de un modelo de religiosas voluntariosamente entregadas a los enfermos que siempre había habido, los caídas de guerra, un periodo de gran conflagración, desde luego son las guerras napoleónicas, donde fue la conflagración global en aquel periodo, ¿no? Y cómo desde ahí, pues toda la, se desarrolla en el siglo XIX, de una manera, en los tercios, muy, muy importante esa, pero claro, era una labor más bien de voluntarios, nunca mejor dicho, de voluntarias, ¿no? Entonces, me gustaría, sí, seguro que tú, con experiencia de esto, puedes darnos algunas reflexiones, ¿hasta qué punto esa mentalidad, cuando digo religiosa, me refiero también a un más voluntarista que propiamente profesional? Tú has hablado de ese sentido maternal que tenían las enfermeras, que se da, por supuesto, pero que evidentemente, seguro que debió influir mucho esa vinculación inmediatamente anterior con unas religiosas que eran célibes, además, y que obviamente volcaban todo su personalidad, su afecto en esas personas, la mayor parte de ellos hombres, claro, que trataban en las bajas de guerra. Y después, la última pequeña reflexión que hago, que es, para que tú lo comentes también, claro, ¿hasta qué punto una cosa sustituyó a otra? Es decir, ¿es la guerra civil americana un punto de ruptura absoluta en el compromiso de las órdenes religiosas femeninas en la enfermería? Porque, claro, la misma transposición la hacía continuamente cuando tú hablabas con la educación, ¿no? Hubo un momento que se alargó mucho más, me parece. De hecho, está mucho más presente hoy día la educación de los religiosos y, en cambio, ya por la propia profesionalización de la enfermería, no se aguantaría una enfermería llevada por religiosas, aunque pueden colaborar eventualmente, pero ya no es lo mismo. Bueno, un poco desordenado, pero me gustaría mucho si puedes tocar este tema. Muchas gracias, Santi. O sea, yo, fíjate, te diría tres ideas a raíz de tus reflexiones y que el resto me podéis matizar o corregir. O sea, en primer lugar, pienso que la enfermería que tenemos ahora, o sea, es un fruto de la combinación, ¿no? Y, o sea, es el resultado de la aportación de todos esos ámbitos. O sea, de la aportación de las congregaciones religiosas, ¿no? Que han tenido su protagonismo de una manera, pues, más evidente en otras épocas. La enfermería militar también, ¿no? Todas las contribuciones en el contexto bélico. La enfermería más, en este sentido, limpia de componentes vocacionales y con elementos más profesionales. O sea, creo que lo que somos ahora responde al conjunto, ¿no? De todas las situaciones que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y que gracias, o sea, yo daría gracias a todas las contribuciones. O sea, creo que una enfermera, o sea, yo me enorgullezco de que en la historia de mi profesión haya habido religiosas, monjas, o sea, perfiles muy distintos que han contribuido con su trabajo a que hoy somos lo que somos. Pienso, cuando comentas lo de la ruptura absoluta, pienso que no es una ruptura absoluta, ni mucho menos. O sea, lo novedoso es que en esas autobiografías, pues, nos encontramos un incipiente proceso de profesionalización. O sea, un cambio de paradigma. Un cambio en la mentalidad a la hora de entender cómo tenían que organizarse las cuestiones vinculadas a los cuidados. Cambio de mentalidad. Y para entender un poco esto también, bueno, me parece interesante traer a colación una idea o una situación que también conoceréis y que es el tema de, bueno, pues, esa ruptura, esto sí que me parece que fue ruptura, esta gran ruptura que en algunas ocasiones se denomina como la gran paradoja en la historia de la enfermería y que es el momento en el que se produce la escisión, ¿no? Después de la reforma protestante, la escisión del cristianismo en católicos y protestantes. Claro, desde el punto de vista de la vertiente católica, todo lo, o sea, una persona, un cristiano, un católico, para salvarse seguía la vía del cuidado, ¿no? Uno se salvaba a través del cuidado, de las labores de misericordia, ¿no? De todas estas cuestiones vocacionales muy vinculadas, siguiendo la figura de Cristo, muy vinculadas al tema del cuidado. Sin embargo, en la visión protestante, la salvación, ¿no? La redención no se lograba, no se ponía el énfasis o el acento en el cuidado, sino más bien en la oración, ¿no? En la oración, en la fe y la introspección. Entonces sucedió que es verdad que en estos países, ¿no? De tradición anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos, todo lo vinculado al cuidado, se menospreció, ¿no? O sea, se retiraron por parte de los estados, se retiraron recursos que, ¿no? Para seguir manteniendo instituciones hospitalarias y entonces, claro, se produjo tal vacío, ¿no? Relacionado con el ámbito de la asistencia sanitaria, que se produjo una especie de reseteo global, ¿no? La situación fue tan terrible, tan precaria, que ese reseteo propició una nueva construcción del cuidado, pero fundamentado no en la inspiración cristiana, católica, de vocación, solidaridad, misericordia, sino inspirada, fundamentada, construida a partir de lo profesional, con afanes científicos. Como dice Juana Hernández Conesa, pues comisión propedéutica, ¿no? Intentar dotar de tintes científicos a eso que se empezaba a construir. Esto es un poco las reflexiones, un poco, pero ya te digo, no encuentro ruptura absoluta en este momento. O sea, pienso que la historia de la enfermería es una historia muy variada, muy rica y que yo no conozco el desarrollo profesional, ¿no? De otros ámbitos o de otras disciplinas, pero pienso que en el ámbito de la enfermería, bueno, pues es un desarrollo muy rico, muy variado, ¿no? Con contribuciones muy distintas, ¿no? Y que ninguna de ellas pienso que tiene que ser menospreciada. Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Que dicen los autores, que llevó a la famosa Flores Nightingale a tener tanto éxito, tanta... Aparte de su don de gentes, aparte de su formación intelectual, aparte de pertenecer a una familia social acomodada, fue el hecho de que supo conjugar, conjugar, ¿no? Las aportaciones, todas las aportaciones anteriores y construir a partir de todo lo anterior, ¿no? Y adaptarlo a su nuevo contexto. Entonces, bueno, esta es un poco mi reflexión. ¿Puedo hacer un pequeño, Juan Diego? Nada, muy corto, de verdad. Es que ahora, gracias por la aclaración, me ha gustado muchísimo la idea, que no la había pensado demasiado, de que no hay que ver la enfermería como un proceso, primero proceso religioso y después profesional, sino que es un conjunto de herencias recibidas que enriquecen continuamente la disciplina. Y no he podido menos que, bueno, que meter un poco más en mi especialidad, que en parte es la historia de la disciplina histórica, ¿no? Es muy interesante ver cómo, primero, la cronología casi es la misma, porque la profesionalización de nuestra disciplina empezó una vez del siglo XIX, y en la época de entreguerras, pues es cuando realmente culminó, pero venía desde mediados del XIX con la Germánica de Arranca y compañía. Pero, de hecho, la historia nunca se desgajó completamente de esta historia extraordinariamente erudita que habían hecho los religiosos a través de los archivos de las catedrales, de los archivos de las instituciones religiosas, y que todavía hoy, yo que soy de Barcelona, pues conozco, de medievalista, además, con todos esos sacerdotes, ¿qué hablas con ellos? Porque se ha pasado la vida en un archivo y saben mucho más que nadie, ¿no? Claro, es muy interesante tu planteamiento, porque te hace ver que estas disciplinas son un conglomerado de aportaciones, y yo creo que es muy importante que no tengamos una visión iconoclasta, ¿verdad? De ninguna de las partes que finalmente ha supuesto dar. Y termino diciendo que, de hecho, ahora como la histórica, ustedes saben, pues está en el gran dilema de la historia esa científica que nos pasaron nuestros padres fundadores del siglo XIX y la narración, claro, yo a veces me empeño en decir, bueno, pero no hay que decir uno u otro, sino que son toda una serie de aportaciones que se han hecho a lo largo del tiempo que enriquecen las disciplinas científicas. Ya está, Juan Diego, perdón, eh. Muy bien. Emocionado, no he venido arriba. Y estamos aquí para dialogar entre todos. Mientras no haya otras palabras, pues disfrutamos de las que tenemos. Así que, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Concha, adelante, por favor. Activa el micrófono, eso. Ya, ya. No, solamente unas breves palabras para felicitar a Ana Chopperena porque ha hecho una magnífica exposición. Bueno, creo que el tema da para mucho y que, bueno, pues creo que nos has ilustrado muy bien. Solamente una pregunta. ¿No buscasteis o no encontrasteis biografías de enfermeros o no había enfermeros? Encontramos una, Walt Whitman. Walt Whitman. ¿Cómo? Sí, él trabajó como enfermero en la guerra civil americana. Todos estos trascendentalistas. O sea, sí, lo que pasa que, o sea, no era autobiografía como tal. Era un conjunto de relatos publicados en formato autobiográfico, pero que no reunía, no guardaba esa característica de trayectoria vital continua que nosotros buscábamos a la hora de conformar la muestra. O sea, eran reflexiones publicadas a modo de memorias, más que un relato autobiográfico. Pero sí, él, por ejemplo, trabajó como enfermero en el ámbito de la guerra. Y salvo esa excepción, no. Bien, muchas gracias. Diego, Diego, venga. Sí, yo quería apostar en lo que se está diciendo un poco de lo del contexto y la división que comentaba Ana de la división entre, a partir de la reforma protestante, la división de la enfermería en los dos ámbitos. El ámbito anglosajón, todos los países que dependen de, bueno, que tienen la influencia del ámbito anglosajón, como es Estados Unidos, sobre todo que la enfermería marcha por dos caminos prácticamente distintos. Como bien decía Ana, pues las enfermeras en el ámbito anglosajón van a partir, como si se iniciaran, como bien decía ella, van a partir desde una necesidad social y mientras que en el ámbito católico, pues seguirán bajo el influjo de la iglesia. Al margen de eso, yo creo, no es algo que haya leído yo o que haya visto ningún estudio respecto a este tema, pero que la entrada de los hombres en la enfermería, al margen de que hubiera algún que otro elemento ya en el siglo XIX, pero en el ámbito anglosajón, yo creo que la entrada de los hombres en la enfermería fue muchísimo posterior que en el, por ejemplo, que en España, que prácticamente en el ámbito de, en época moderna, ya había hombres que se dedicaban o no al cuidado, se dedicaban al cuidado, sobre todo en órdenes religiosas, como todos conocemos, pero también en cuanto a técnicas, los barberos que hacían, pues técnicas que hoy día, pues que entran dentro del ámbito de la enfermería, con un protagonismo bastante habitual en el ámbito del cuidado, sin embargo, o del cuidado entre comillas, en el ámbito anglosajón, la entrada de los hombres ha sido, yo creo que bien entrado el siglo XX, yo no sé si hace poco han puesto una serie danesa, en la que el hombre en la formación enfermera, se inicia en los años 50 del siglo XX, vamos, ha salido en una serie en televisión, hace poco, es decir, que yo creo que ha sido mucho más tardía que en el ámbito de, de, de la enfermería en España, entonces, por lógica, era una actividad, que aunque estuviera dentro del ámbito anglosajón y que sus primeros inicios en la profesionalización partieran desde una necesidad social, por una ausencia de personas que se dedicaran al cuidado, y, y claro, aquí no ocurrió eso, aquí era una cosa habitual y que continuó la misma línea que seguía desde, desde años anteriores, desde siglos anteriores, evidentemente, nada más, por aclarar un poco el tema. Sí, tenía notado algunas cosas, lo de la cotidianidad y quería, tenía también una pregunta para Ana, lo de la cotidianidad dentro de la, de las biografías, junto a lo profesional, puede ser fruto de lo que es el contexto cultural del ámbito anglosajón y concretamente de, de, de la sociedad americana, eso por un lado. Y luego, otra pregunta que sí me interesaba, en lo de la voluntariedad de la participación en la guerra, el no pedir dinero, ¿se estudió en estas biografías o tenían en estas biografías la, la procedencia económica, el nivel económico previo de estas enfermeras que participaron en la guerra? Sí, o sea, con el tema de la cotidianidad, bueno, a mí es una de las cosas que me resultaron más, más interesantes de encontrar o de interpretar en las autobiografías y porque quedaban muy en contraposición con lo que decía la historia oficial, las fuentes secundarias. Es que es la idea que he comentado de cómo, o sea, el afán que ellas presentan a la hora de reivindicar su propia posición cotidiana, sus propias capacidades cotidianas y no renunciar a ese pasado, sino intentar ampliarlo, ¿no? Intentar, o sea, no tengo claro si esto es cultural, yo no soy experta en autobiografías de enfermeras en el contexto español, entonces, si leyera autobiografías en el contexto español, pues tendría más información, no sé en nuestro contexto si esto es así, del mismo modo, ¿no? Si podemos identificar ese afán de orgullo, ¿no? Que yo he identificado en el contexto de Ambrosajón, eso no sé responderte, Diego, José. Y luego con el tema de la voluntariedad, sí que indagamos un poco en el periplo vital de cada una de las autoras, ¿no? Y como decíamos, o sea, ahora no sé decirte en términos numéricos, pero buena parte de ellas pertenecían a familias acomodadas, incluso en algunas de ellas mantuvieron encuentros políticos con grandes mandatarios, altos mandatarios, claro, a través de sus maridos, una de ellas en concreto con el propio Lincoln, por ejemplo, la que os he comentado, que era de raza negra, esta sí que pertenecía a un contexto pobre. Y, entonces, claro, lo interesante, o sea, otra de las cosas que nos pareció interesante es que, tanto en el modo de relacionarse entre ellas, como en el modo de entender los cuidados de enfermería, no encontramos diferencias, no se trataban de manera distinta por pertenecer a clases sociales distintas. Y luego tampoco encontramos diferencias entre enfermeras del norte y enfermeras del sur. A la hora de manejar sus relatos autobiográficos, a la hora de establecer el contenido que daban, a cómo entendían ellas las labores de los cuidados, y cuando llegaban a coincidir también, a la hora de relacionarse. O sea, esas categorías no las llegamos a definir cuando hicimos el análisis de las fuentes primarias, porque no encontramos discrepancias entre ellas, por tema de norte y sur, y por cuestión racial o económica. Y, de alguna manera, esto nos llevaba a enfatizar un poco esa conciencia de grupo común, que pienso que también contribuyó a esa conciencia común, de colectivo, de grupo, a conducirles hacia esos anhelos de una especie de incipiente profesión de enfermería. El sentirse pertenecientes a un grupo, a un colectivo, sin establecer diferencias o jerarquías entre ellas. Cosa que sí sucedía, por ejemplo, con los médicos, que la relación no era la misma. Pero yo entiendo que, como tú decías bien al principio, que es una profesión que está empezando en el siglo XIX, todos esos factores llegarán, como ya sabemos, posteriormente esa conciencia de grupo. Es evidente. De todas formas, como te he dicho al principio, a mí me parece que la línea que tú has abierto de autobiografías y de estudios, esa línea de investigación en España, yo creo, yo no recuerdo haber visto ningún estudio que haya hecho, que se haya iniciado en autobiografías, en el caso de la historia de la enfermería. Yo creo que es algo que está por abrir y por investigar. Hay una enfermera, Isabel Anton Solanas, que estudió en la Universidad de Navarra, luego se formó en Manchester, y ahora no sé a qué se dedica, pero inicialmente sí que se movió en el ámbito de la historia de la enfermería, y creo que para su tesis doctoral, o analizó memorias, o sea, no sé si concretamente autobiografías, pero algo relacionado con la escritura referencial de enfermeras en el ámbito de la Guardia Civil Española, creo recordar. Sí, pero yo no, vamos a ver, yo no digo que haya ausencia total de estudios, pero que me refiero que no está muy extendido. Que no está muy extendido. Sí, pero nada, hay más manos. Ana, ¿serías tan amable de encender la luz de la habitación en la que estás? Porque ya apenas... Pero oscuras. Intuimos más que otra cosa. Muy bien, gracias. Ahora te vemos mucho mejor. Bueno, creo que Concha quería hacer muy brevemente una puntualización sobre Isabel Anton, porque sé que está en relación con ella, ¿verdad? Sí. Y después tiene la palabra Fernando. Isabel Anton está ahora en Zaragoza trabajando. Igual Fernando quiere hablar algo más. Y es verdad que hizo la tesis sobre la Guerra Civil y la hizo en Inglaterra, la Guerra Civil Española. Gracias. Yo también quería decir otra cosa y es que no como autobiografías completas, que me parece una cosa muy especial y me ha interesado mucho. Pero sí relatos de vida profesional. En la revista Temperamentula hay muchísimos relatos que van en la misma línea. Después nosotros, yo cuando estaba dando clase, intentábamos en la investigación histórica introducir siempre, incluso aunque no fuera histórica, relatos de vida. O sea, no eran autobiografías, pero sí que eran entrevistas. Es decir, que a mí me parece súper interesante el introducir este tema. Y además, por ejemplo, las catalanas sacaron un libro hace poco. Nosotros cuando estudiamos la vida de Aurora Mas y las enfermeras laicas, también hay relatos de vida. Es decir, di que la biografía es mucho más completa, pero eso que has dicho de clase social es muy importante porque las protestantes, las y los protestantes, sabían leer y escribir porque tenían que estudiar y leerse la Biblia y rezar y eso. Pero en el ámbito católico no. Un tema va mucho más atrasado para las clases bajas, clases medias bajas, que era lo más habitual en el siglo XIX. Es decir, que es difícil encontrar autobiografías en el siglo XIX. Pero la vida, por ejemplo, de Soledad Torres, de Acosta, que es la fundadora de las Siervas de María, es un ejemplo también muy interesante, que está muy bien estudiada. Y luego, no sé, Paco Ventosa podía hablar, no, me callo ya. Gracias, Concha. Vamos a darle la palabra a Fernando. Bueno, buenas tardes. Gracias, Juan Diego. Gracias, Ana, por tu exposición. Y aquí has nombrado a Isabela. Isabela la tengo ahora yo de compañera en la uni. Lamentablemente, el monstruo Aneca nos persigue a todos. Y como tiene tan poco predicamento a la hora de dejar, más bien, de que el monstruo te persiga, el tema histórico está trabajando en otros aspectos. Pero sí que es verdad, como decía Concha, que su tesis la hizo paradójicamente en Inglaterra sobre enfermeras en la Guerra Civil Española. Entonces, ya que seguimos hablando de periodos bélicos, a mí lo que me ha explotado la cabeza ha sido cuando ha señalado que, claro, a partir de las autobiografías, y claro, me he ido todavía un poco más atrás en el tiempo, a la Guerra de Crimea y a Flores Nightingale, que siempre la tenemos que mencionar. Cuando has hablado de que las autobiografías van determinando la identidad profesional y que, curiosamente, claro, esto surge en las guerras. Y voy a traer a colación también el libro de 30 años, bueno, 60 años después de Virginia Woolf, de Una habitación propia, hablando del tiempo que necesitan las mujeres para poder escribir novelas, en este caso. Y claro, curiosamente, estas mujeres encontraron el tiempo para escribir cuando estaban en el frente. Porque me imagino que, claro, cuando estaban en casa no tenían ni el tiempo ni la habitación de paz para encontrar el tiempo de escritura. Y me resulta paradójico que encontraran esa paz o ese espacio y tiempo para escribir en situaciones bélicas. Y que, además, como digo, me ha explotado la cabeza al pensar, claro, es un tema que en las guerras se va determinando la identidad profesional enfermera cuando esto no pasa en ninguna otra profesión. Es decir, incluso en guerra hay muchísimo avance técnico de la medicina, pero no determina un cambio de paradigma identitario en lo que es la medicina en sí, sino que, bueno, pues puede salir una técnica porque se hacen auténticas burradas precisamente porque no queda otra. O sea, lo haces la burrada y seguro que se muere, ¿no? Entonces, claro, aparece la técnica y muchas veces recibe el nombre del que la ha hecho primero o se supone que la ha hecho primero y va llamando a los demás para que hagan lo mismo. Pero ya está, o sea, como mucho queda ahí, pero no va a determinar después la identidad profesional como sí que has comentado que pasa en la enfermería. Entonces, me ha parecido algo quizá a estudiar, ¿no? Cómo los diferentes, o sea, cómo el evolutivo bélico histórico a lo largo del mundo va determinando la identidad profesional enfermera. Sí, de todo lo que has comentado, bueno, lo que decías de buscar el momento para escribir, es verdad que buena parte de ellas escribieron las autobiografías años después. Por eso hablaba del tono con esa serenidad más suave que proporciona la perspectiva histórica. O sea, ahora no sé decirte bien, pero no sé si dos o tres fueron escritas en el momento de la contienda. La mayor parte fueron escritas después. Y con el tema de la identidad, sí, ahí, bueno, me parece muy interesante. Aquí el profesor Aurel me introdujo en un autor, Jeremy Popkin, que habla bastante sobre esto, ¿no? El tema de las, bueno, él habla de autobiografías de historiadores. Y eso cómo puede contribuir a la conformación de la identidad del propio historiador. Pero en nuestro caso, yo pienso que es así. Y además, principalmente en el ámbito de la guerra, situaciones críticas, situaciones límites que hacen florecer. O sea, o tiras de recursos, tiras de, ¿no? Por eso también el perfeccionamiento de las destrezas, el perfeccionamiento de los procedimientos de enfermería. O sea, buena parte de la enfermería a nivel profesional, o sea, es verdad que se ha desarrollado en el ámbito de la guerra. Y luego, o sea, lo que comentaba también, ¿no? Del tema del grupo, la pertenencia al grupo. Cuanto uno más se siente parte del grupo, de alguna manera eso redunda en el bienhacer de la tarea que tiene que desempeñar, ¿no? Cuanto más conocemos a nuestros compañeros, más conocemos la labor que desarrollamos, eso redunda en el bienhacer de nuestra profesión. Sí, es una de las cosas que salió, el tema del refuerzo de la identidad en la enfermería. Junto con también, junto con el tema de la identidad también, o sea, no solo de la enfermera, como decía antes, que escribe la autobiografía, sino de la enfermera, de la persona que se aproxima a la lectura de esos relatos autobiográficos y que puede sentirse identificada con lo que está leyendo en ese momento concreto. Eso refuerza la identidad también. Cuanto más leemos sobre enfermeros, sobre la historia de vida de otros enfermeros, pues más nos identificamos con lo que hacemos, me parece. Gracias, Ana. Voy a aprovechar yo este último planteamiento que haces para, bueno, agradecerte por supuesto, pero además intentar trazar una línea de conexión con estas 16 sesiones que llevamos ya, la tuya es la decimosexta, ¿no? Y ver que todo tiene un sentido, ¿no? Fíjate, este asunto de la identificación en un seminario que se llama Anábasis y que parte de la lectura de la Anábasis de Genofonte, que no deja de ser una cierta autobiografía de una experiencia bélica. O sea, que todo se va conectando, ¿no? Pero esa Anábasis desde el principio hemos intentado entenderla como el camino que lleva a un ascenso, no solo en el ascenso físico que hacen los 10.000 con la expedición de Ciro desde las llanuras de Anatolia, ¿no? Hasta hacia las mesetas interiores, que es la Anábasis no físicamente entendida, sino como el ascenso interior en el cual la persona parte de una situación llana y a través de esas dificultades que se va encontrando va ascendiendo hacia una versión más elevada de sí mismo, ¿no? Y si esto lo ponemos en conexión con la caverna, la alegoría de la caverna platónica, pues es ese proceso por el cual nos elevamos hacia la idea del bien, ¿no? Bien, eso tiene mucho que ver con todo lo que tú has planteado. Yo leyendo tus textos me apasionaba, porque es esa identificación lo que ha hecho de muchos de nosotros que en un momento dado optemos por el camino de la enfermería, porque hemos visto a otro que se dedicaba a eso y nosotros queríamos ser como él. Ese es un proceso de ascenso en el que uno mira y dice, yo quiero llegar a ser como esa otra persona. Este año preguntándole a mis alumnos de primero, el primer día de clase, decía, bueno, ¿qué hacéis aquí? En una profesión que es evidentemente incomodísima. Y muchos, muchos me decían, no, yo es que tengo vocación, es que mi madre es enfermera, es que mi tía es enfermera, es que mi padre es enfermero, pero muchísimo. Y digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Claro, yo quiero emular a alguien, a quien veo que está haciendo el bien, ¿no? Esa idea de estoy en la caverna junto con los otros y me libero, subo, veo algo y yo quiero eso para mí. Y una vez que lo he visto, bajo a intentar enseñarle a los que se han quedado bajo la caverna lo que yo he visto, ¿no? Claro, fíjate la frase de tu trabajo, de los varios trabajos que ha publicado Ana sobre este asunto, por no extendernos mucho, pues habíamos sugerido Y en él hay una frase que me llama mucho la atención, ¿no? Es un hecho extraño que cuanto más cultivadas y refinadas eran estas señoras, mejores enfermeras eran. Bueno, es llamativo, ¿no? Esto puede parecer incluso un poco snob, ¿no? Decía, claro, las clases altas, pues bueno, pero es que tiene algo que ver con esto de bajar a la caverna, en el sentido de el cuidado del otro, si no se hace desde una voluntariedad, que es un término que ha estado saliendo desde un altruismo, desde un... Ese cuidado del otro se convierte en una actividad mercenaria y no va a cumplir con su objetivo, que es hacer que el otro mejore y cubra sus necesidades humanas. La cuestión, y fijaros, yo creo, Ana, que has tocado el tema clave, yo creo que en 1517, con la reforma protestante, donde se produce el crack, el crack de nuestra sociedad y que de allí para acá nosotros estamos viviendo como herederos de esa ruptura, a partir de 1517 no se pone en cuestión la necesidad de cuidar al otro, sobre todo de cuidar al extraño, porque tú ahí lo has puesto muy bien de manifiesto en tus textos, ¿no? Y Fernando, yo creo que ahora tocaba ese tema. Aquí la cuestión no es cuidar a los que están en tu ámbito doméstico, eso estaba asignado a las mujeres y estaba clarísimo, sobre todo en el ámbito protestante, porque a raíz de todo este problema de la reforma y de la salvación por las obras, las mujeres ya no podían dejar su entorno familiar y meterse a monja, opción que sí tenían en el entorno católico, pero en el entorno protestante su camino de desarrollo era el matrimonio, con lo cual todo ese altruismo y ese cuidado tenía que darse en el ámbito doméstico. Lo que hace la guerra es poner a las mujeres, que en ese momento eran las que desarrollaban esa actividad en el ámbito doméstico, en la necesidad de prestar esos mismos cuidados a extraños, y ahí es donde se produce el cambio, que ese cuidado a extraños es el mismo que en el ámbito católico proporcionan las órdenes religiosas. El problema es económico y social. ¿Quién sostiene económicamente a las personas que se dedican a prestar cuidados a extraños? En el ámbito católico está clarísimo, lo hace la Iglesia a través de las órdenes religiosas, pero ¿quién lo va a hacer en el ámbito protestante? Y claro, que tú nos estés hablando de la guerra civil americana no es una casualidad, porque lo que ocurre en la guerra civil americana es que se pone encima de la mesa el cambio de orden económico mundial que va a llevarnos hasta hoy. Fíjate, si cogemos... Perdóname, pero es que es un tema que me apasiona y he estado dándole vuelta a muchas cosas estos días. Si leemos a Lincoln en un discurso del año 1858 en relación al decreto Kansas-Nebraska, que fue el origen de la guerra, el origen de la guerra era intentar limitar la expansión de la esclavitud a los nuevos territorios que se iban incorporando a la Unión. En este caso, fijaros lo que dice Lincoln. Es la edición de Tecnof de los profesores Javier Alcoriza y Antonio Lanz. Que no se diga que estoy luchando por establecer la igualdad política y social entre los blancos y los negros. Ya he dicho lo contrario. No estoy combatiendo ahora el argumento de la necesidad que surge del hecho de que los negros ya están entre nosotros, sino que estoy combatiendo lo que se plantea como un argumento moral para permitir que se los lleve donde nunca han estado. Estoy argumentando contra la extensión de un mal que donde ya existe debemos por necesidad tratar lo mejor que podamos. Es decir, en la intención de Lincoln, más allá de todo lo que podamos buscar en él y en el Partido Republicano, más allá de todo lo que podamos buscar sobre su posición ante la esclavitud, el conflicto está en no perpetuar un modelo económico, que es el de los Estados del Sur, que a la larga va a hacer inviable el funcionamiento de la Unión. Y apostar por no expandir la esclavitud de la victoria del norte ha derivado todo nuestro orden capitalista actual, porque la economía del sur dependía del esclavismo. Entonces, al final, se trata de decir, ¿quién paga al que cuida? ¿Quién lo sostiene en sus necesidades de todo tipo? En nuestros países, cuando yo empecé la carrera, en el 97, todavía había una comunidad de religiosas que vivía en la parte de arriba de uno de nuestros hospitales públicos, aquí en Huelva. ¿Por qué pasa eso en España? Porque en España el poder de la Iglesia Católica, la fuerza de la Iglesia Católica como institución capaz de sostener a esos cuidadores seguía vigente, pero en el mundo anglosajón no. Entonces, claro, eso del ascenso, la emulación, la identificación. Y ahora llego a una pregunta así más concreta para que nos digas a ver qué ha pasado con eso. Ahora llegamos a los textos de estas mujeres que hacen una autobiografía en el que exponen sus experiencias de cuidado. Pero claro, ahí hay por un lado un sesgo de, podríamos decir, un sesgo de edición. Es decir, ¿qué textos son los que llegan a publicarse y cuáles no? ¿Y por qué? Y segundo, un sesgo de conservación. Es decir, aquellos textos que se publicaran en tiradas más amplias o en medios más potentes, pues tendrían más posibilidad de sobrevivir los casi 150 años que nos separan, casi más ya, ¿no? Y otros no. Si nosotros, cada uno de nosotros, que somos autores, muchos de nosotros de textos, estamos viendo cómo nuestros manuscritos se modifican a raíz de los comentarios de los revisores, de los comentarios editoriales, a veces en verdaderas proporciones importantes. ¿Cuáles eran los comentarios de los editores de estos textos? No sé si has tenido conciencia de esto, Ana, en tus estudios. De poder ver el manuscrito original de una de las trece, los comentarios que el revisor, el editor, le hace y la versión final. Te lo digo porque en relación a ese mundillo del mundo de los trascendentalistas que has nombrado, ahí la figura de Zoró es importantísima. En 1854 se había publicado Walden, que no deja de ser una autobiografía de alguien que hace una experiencia expresa, ¿no? Y ahí se ve en los diálogos de Zoró con Emerson y con el padre de Luis May Alcott, con Bronson Alcott y demás, se ve cómo los textos de esta gente pasan una evolución en el diálogo que hacen entre ellos, porque Emerson hace de revisor de Zoró en muchas ocasiones, ¿no? O la misma Marga de Fuller, que le dice, no te dediques a la poesía, por ahí no tienes futuro, ¿no? ¿Qué pasa con esos poemas de Zoró? Se quedan guardados, porque esta señora, que es su editora potencial, le ha dicho, por ahí no andes, ¿no? Entonces, repito mi pregunta y termino, perdón por la perorata. Sabemos, habéis encontrado manuscritos que después hayan sido modificados por los comentarios editoriales, y si lo habéis encontrado, ¿en qué sentido? Muchas gracias. Normalmente, o sea, hay dos tipos de fuentes que nos hemos encontrado. Por una parte, o sea, fuentes publicadas por editoriales anglosajonas modernas, ¿no? Pues como, por ejemplo, Hospital Sketches de Lisa May Alcott, y luego nos hemos encontrado fuentes originales, o sea, no sé cómo se dice, o sea, la fuente original, por ejemplo, hay una plataforma que igual conocéis que se llama Proyecto Gutenberg, y que recoge buena parte de las fuentes que hemos manejado, que es el texto original, o sea, es el texto original con las fechas originales en versión original. O sea, esos son como los dos grandes grupos que nos hemos encontrado. Entonces, es verdad, o sea, pienso que tiene que haber muchísimas más autobiografías de enfermeras que no tuvieron acceso a la publicación, es verdad, pues eso es un sesgo. Nosotros hemos leído y hemos trabajado las autobiografías publicadas, que eso ya directamente presupone el acceso a, bueno, pues a un cierto entorno de poder, ¿no? Y el acceso a poder hacer público y visible, pues un relato personal con lo que eso conlleva, ¿no? A nivel económico, o conllevaba en aquel momento a nivel económico, a nivel social. Por eso también esto coincide con la idea de que la mayor parte de ellas se encontraban bien posicionadas, se movían en ambientes en los que se podían relacionar con gente bien posicionada. También al hilo de lo que comentabas, ¿no? O sea, que pienso que vas un poco hacia el tema de la verdad que puede haber en sus textos, ¿no? Por el hecho de las distintas revisiones a las que pueden haber sido sometidas, ¿no? Haber sido sometidos sus textos, esa especie de censura, ¿no? Que de alguna manera estaba ahí y que no permitía que las mujeres, bueno, pues abrieran su intimidad a la audiencia, pues también, o sea, eso también está ahí. Por eso, una de las cosas que entendíamos que tenía que ser una categoría de análisis era el tema de, bueno, trascender un poquito las palabras, ¿no? Ir un poquito más allá. Yo creo que el ejemplo paradigmático es el de Alcott, ¿no? Como disfraza de aires de ficción un texto para llegar a donde ella pretende llegar, que es hablar del cuidado de enfermería, como decía antes, ¿no? Ejercido por una mujer soltera, joven, en un ámbito masculino. Entonces, yo no, o sea, pienso más bien que el juego de máscaras ha estado en las figuras retóricas que en muchas ocasiones ellas han manejado y han planteado para, de alguna manera, badear la censura, ¿no? O evitar la censura. Pero totalmente de acuerdo. Ana, perdona, esto es el concepto de escritura esotérica que viene siendo manejado por algunos estudiosos de los textos de la época moderna, en concreto, por ejemplo, Leo Strauss, del que puedes leer con mucho provecho, en ese sentido, Persecución y Arte de Escribir, que es un texto sobre cómo los grandes autores de la época moderna tienen que aprender a escribir entre líneas para poder decir lo que quieren sin ser castigados por la censura en todos los ámbitos geográficos, ¿eh? No solo en el mundo católico, sino también en el protestante. Sí, como una especie de decir sin decir. Eso es, de decir sutilmente, decir sutilmente sin que quede claro del todo, ¿no? Totalmente. Pues sí. Bueno, pues sí. Ah, Francisco, por favor. Adelante. Un átimo, como dicen los italianos, un átimo. Un poco concha, que siempre las empuja, pero bueno. El tema está en que, por ejemplo, en la autobiografía, en mi mundo religioso, nosotros estamos celebrando ahora mismo, después de 22 años funcionando, en 1572 deciden los primeros seguidores oficializar la institución. Es decir, estamos celebrando 450 años, pero con una vivencia de 22 años. Francisco, perdona, para quien no te conozca, aclaremos que eres hermano de San Juan de Dios. Sí, es verdad. Ya como me muevo en el ambiente que me conocen, por eso no me hayan... Gracias, gracias. Bien. La orden hospitalaria, en definitiva. Bien. Entonces, todo esto, un poco para situarnos en este proceso, imaginaos un mundo religioso con todo el proceso de los protestantes, no estaba visto que se hicieran autobiografías, pero sí había un compañero que te lo hacía. Es decir, que hay mucha riqueza, mucha riqueza perdida, porque no se le tenía ese valor que le damos ahora, ¿no? Pero todavía quedan algunos. Hay un hermano que está escribiendo una que ya lleva 400 páginas, está a punto de editarse incluso, un hermano de Huelva, muy interesante, porque arranca una historia riquísima y la está escribiendo él. Pero no es normal. En el mundo religioso, bueno, esto ya se ha superado un poco, pero no era normal que tú escribieras tu propia vida. Es decir, tu propia vida, en este caso, nuestra hospitalaria, ¿no? Porque no tenemos la vida esta hospitalaria. Y quería hacer ese matiz desde el punto de vista masculino, porque, claro, estamos en el mundo entero desde el año 1539, o sea, pero oficialmente de 1572 con la bula de Santiago V. Y el otro tema, porque me ha encantado, al pronto no comprendí, sinceramente no comprendía muy bien el tema de la enfermera americana, la guerra americana, no me situaba, pero ya una vez que empezaste, ya me situé muy bien. Y me recordaba la vivencia que tenemos con nuestros alumnos. Una de las cosas que se ha tenido que parar es la preocupación que tienen los alumnos, pero no solo de primero, porque el que lo planteaba era un alumno de segundo y otro de tercero, es en el práctico, con personas mayores, en las instituciones de personas mayores, el poder ir con sus permisos y con todos los requisitos, ir recabando las historias de esas personas para que no se perdieran. Expertas en comida, expertas en manualidades, expertas en la vida. Es tan interesante el tema que me fusionaba con tu, no es en plan de guerra, pero yo lo situaba desde un plan de vida, de personas que aún viven, pero están en una residencia o en un complejo de mayores. Esa creatividad del alumnado me estaba enriqueciendo yéndote a ti, y bueno, me estaba como cargando un poco la pila para poderles seguir, porque están en el grupo del semillero. Tenemos el semillero de investigación desde primero, y los alumnos están siempre en esa espera de estar buscando material. Entonces ese grupo del semillero está trabajando este tema que me ha gustado mucho, porque aunque no es lo mismo, pero en cierta manera es de mucho valor. Y solamente eran estas dos cosas, que la pena es que lo nuestro ni se vende ni se compra el tema de la autobiografía, pero sí porque en mis 60 años de institución he leído muchísimas vidas de hermano escritas por ellos en papeles curiosísimos, y las que han escrito otros de otros, porque ya te digo, eso no es normal que cada uno escriba su vida. Bien, ya está. Gracias, Paco. Pero permíteme, Ana, que haga ahí una pequeña mención. Y es que, fíjate, el profesor Ourel antes nos hacía referencia a la evolución de la historiografía en el siglo XIX a partir del arranque y la pretensión de cientificidad que atormenta a la universidad europea a finales del XIX, ¿no? Pero eso es lo que nos está pasando a todos. Es un proceso cultural que nos afecta a la enfermería, nos afecta a todos. El desarrollo, la hegemonía de la idea de ciencia, que es una consecuencia directa de la reforma protestante también. Es verdad que un siglo más tarde, con la obra de Descartes, ¿no? Y todo lo que viene a partir de ahí, y la exageración de esos principios, la crítica espinozista de finales del XVII, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a que hoy todo lo que no sea ciencia no vale. Pero, claro, a la vez, en nuestro interior, y por eso todos lo que tenemos, estamos aquí, tenemos esa pulsión hacia la historia, reconocemos que la historia, aunque no sea científica, tiene un valor para nosotros. Precisamente por eso, porque nos muestra imágenes de esa trayectoria desde la caverna hacia la idea del bien, y eso nos motiva, viéndonos unos a otros, a ser mejores, a realizar esa anábasis propia. Claro, nos quedaríamos nosotros como tontos si quisiéramos tirar la idea de ciencia a la basura, pero desde luego tampoco lo estaríamos haciendo bien si no somos capaces de combinarla con la historia, ¿no? Entonces, claro, yo por eso me entusiasmaba tantísimo la participación de Ana y que tratáramos este tema, porque creo que es la clave, es decir, en este mundo hegemónicamente científico, ser capaces nosotros de levantar la mano y decir, sí, sí, muy bien, estemos atentos. Y además, si leéis los textos de Ana, pues son, en el Journal of Urban Nursing, pues son escrupulosamente respetuosos a la terminología científica usual, incluyendo hasta aspectos éticos en la investigación histórica, que tú dices, bueno, en el fondo es decir, bueno, ¿qué quieres que te hable? Con este por ser, yo te hablo con este, con este por ser, no hay problema. Pero te voy a hablar de lo que yo creo que es importante, ¿no? Y creo que ahí, Ana, estás abriendo una línea de trabajo que de verdad va a ser muy beneficiosa para la enfermería española en los próximos años. El tomar conciencia de que esa herencia que podemos tener de Estados Unidos es tan importante para nosotros como la que venga de las Cortes de Cádiz o del monacato medieval entre nosotros, ¿no? Por cierto, Paco, la vida de Antonio de San Atanasio, de finales del siglo IV, tiene que ver con eso que tú estás diciendo. Un hombre que cura, que cuida, que se ha retirado al desierto, él no escribe su historia, pero se la escribe el que está preocupado de consolidar la institución, el obispo que tiene que afianzar los decretos de Nicea. Sin embargo, a finales del siglo, un poquito más tarde, llega San Agustín y hace sus confesiones, toma autobiografía. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Cuando Agustín cambia de lugar y se convierte en obispo, entonces tiene que hacer la ciudad de Dios, que es un texto muy diferente de las confesiones. Todos esos géneros literarios que se van abriendo nos van diciendo que la persona ocupa diferentes lugares en función del rol que tiene, de las necesidades que tiene. No es lo mismo. Es que lo has dicho precioso, Ana. La dimensión social de las autobiografías era para ellas más importante que la de autoconocimiento en algunas ocasiones. Ellas desean tener un impacto social. Es decir, transformar su sociedad a través de sus escritos. Eso nos lo has dicho tú. Claro, tenemos que aprender a leer los textos en función de las intenciones de los autores cuando los escriben. Si no, no vamos a entender nada. Si no, todo va a ser un acúmulo de citas que no nos va a decir nada. Entonces, bueno, pues salvo que quieras, Ana, te doy la última palabra que es tu sitio para que cierres la sesión. Agradeceros a todos vuestra presencia. Ana nos dice un broche para cerrar. Muchas gracias a todos por escucharme. Un último comentario relacionado con Francisco. Por eso también la sesión se titulaba algo así como terminaba en las narrativas hoy. O sea, también yo quería hacer como... O sea, justo aquí hemos hablado sobre autobiografías en el contexto de la guerra civil americana. Pero a raíz de vuestros comentarios y sobre todo de Francisco, es que las narrativas se pueden y se deben seguir empleando en el ámbito de la enfermería en el contexto actual. No tanto desde el punto de vista del enfermo. O sea, una narrativa puede ser terapéutica para el enfermo. Puede sanar todas esas cuestiones que tiene dentro. Ahí, por ejemplo, Rita Charon, igual conocéis a esta autora que habla sobre el narrative illness, desarrolla todo esto muy bien. Y también desde el punto de vista del desarrollo profesional de las enfermeras. Nosotros en la Clínica Universidad de Navarra tenemos un proyecto que se llama Narratum y que trabajamos el desarrollo profesional de las enfermeras a través de la escritura de narrativas. O sea, les pedimos a las enfermeras que son más jovencitas, que acaban de empezar su carrera profesional, que anualmente reflejen su desarrollo competencial, su desarrollo profesional a través de narrativas. Y evaluamos esas narrativas. Y una enfermera, si quiere subir y escalar o quiere hacer carrera profesional, una de las evidencias que puede presentar es una narrativa a partir de un caso clínico. Un encuentro significativo que haya tenido con un paciente lo puede contar a través de una narrativa. Y disponemos de herramientas de evaluación para identificar pues aquí se refleja el respeto, aquí está reflejando cómo manifiesta esta enfermera el respeto o la empatía o si verdaderamente conoce a su paciente. Evaluamos la narrativa y eso sirve como evidencia para ese desarrollo profesional. Por eso, totalmente de acuerdo con el tema de... El afán que yo tengo y que veo que muchos de vosotros tenéis de potenciar el uso de la escritura entre las enfermeras para distintos fines. Desarrollo profesional, autoconocimiento, conformación de identidades, reposicionamiento a nivel social, todo lo que tiene que ver con la imagen social de la enfermería. O sea, cómo nos transmitimos a la sociedad. Eso también se puede hacer a través de un escrito autobiográfico o una narrativa. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues quedamos todos emplazados para la siguiente sesión, si así lo tenéis a bien, que será el día 16 de marzo a las 18.30, una hora más tarde, con el profesor Santiago González Campos de la Universidad de Las Palmas, que nos hablará de la nuda vida de Giorgio Agamben. Así que estamos invitados a repasar un poco la obra de Agamben sobre Homo Sacer y demás, y a vernos el 16 de marzo. Muchas gracias a todos.